Prensa Argentina quedó impresionada con el partidazo de la selección peruana ante Colombia. Empate de oro en el Nacional de Lima. Así iniciamos con un video más del canal. Gol viral te da la bienvenida a la última información futbolera. No se sacaron diferencias. Perú empató a 1 con Colombia en un intenso partido por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, jugado en el Estadio Nacional de Lima. La selección peruana abrió el marcador con gol del defensa Alexander Callens a los 68 minutos, pero Colombia con tanto de delantero Luis Díaz a los 82 igualó el marcador. Con este resultado Perú sigue en el fondo de la clasicatoria con 3 puntos mientras Colombia se mantuvo en el tercer lugar ahora con 13 unidades. Urgido de un triunfo, el equipo de Jorge Fosati empezó el duelo proponiendo un buen fútbol colectivo para llegar con peligro al arco de Colombia y alentado por miles de hinchas que colmaron el Nacional. Con dos remates directos de los atacantes Gianluca Lapadula y Alex Valera, la oncena incaica empezó a inquietar al golero Camilo Vargas. A los 11, Valera de cabeza sacó un fuerte remate cargado de veneno que Vargas evitó con los dos puños que fuera gol. La jugada nació tras un tiro de esquina del mediocampista Sergio Peña. Sin James Rodríguez desde el arranque del partido, Colombia resistió la embestida peruana defendiendo bien y apostó por los remates de pelota parada y los contragolpes generados por los delanteros Luis Díaz y John Córdoba para crear situaciones de riesgo. A los 24, Lapadula movió las redes, pero el árbitro uruguayo Esteban Ostojic anuló el tanto por posición adelantada. La decisión generó malestar en los hinchas, pero el jugador estaba notoriamente en fuera de lugar. Tras la media hora inicial, la selección cafetera pudo pararse mejor y posicionarse del mediocampo para crear mayor volumen ofensivo hacia el arco de Pedro Gallese. Ambos equipos buscaron abrir el marcador, pero el gol fue el gran ausente antes del descanso. En el complemento, la selección dirigida por el uruguayo Jorge Fosati, quien no estuvo en la banca por una sanción de la Conmebol, mantuvo sus argumentos de juego para seguir presionando con intensidad a Colombia. La tricolor, bajo la batuta del argentino Néstor Lorenzo, movió sus piezas tácticas y sacó a relucir su buen juego ofensivo con el cerebral mediocampista James Rodríguez, que ingresó en el segundo tiempo. Con pelotas paradas lanzadas por James, Colombia intentaba abrir el marcador, pero la defensa peruana cerró su arco. Pero a los 68, el defensa Alexander Callens puso adelante a Perú con un remate de derecha a corta distancia e inatajable para Vargas aprovechando un centro pasado desde el lado derecho de la cancha por Peña. El árbitro consultó al VAR y validó el tanto. Lorenzo reaccionó rápido e hizo dos cambios más para rearmar a la escuadra cafetera en pos de no perder el invicto en la clasificatoria. Con el tanto en contra, Colombia apretó el acelerador y arrinconó a la selección peruana para buscar la igualdad con varios remates directos al arco que Gallese controló. A los 75, Durán sacó un remate de cabeza que pasó sobre el travesaño. El asistente técnico de Fossati, el uruguayo Leonardo Martínez, hizo dos cambios para reforzar su equipo. A los 82, Díaz con remate de cabeza anotó el tanto del empate 1-1 para Colombia tras un tiro de esquina ejecutado por James. En los últimos minutos del partido, Colombia aumentó la presión para llevarse la victoria, pero Perú supo defenderse. ...que vieron el partido, ahora ven el compacto y que saben que Colombia está más necesitado que antes de jugar con Perú. Seguro. Porque si bien nos pusieron a las 3 y media el martes para jugar con el calor, no estamos en verano pero va a ser calor, va a estar pesadito el clima. Con este empate Colombia va a tener que salir a buscar más todavía la victoria, ¿no? Bueno, metió Play y Rec en la videocassetera y Mar, ¿eh? Para mostrar de mañana a los muchachos. ¿La videocassetera todavía se dice? Sí. Sí, los romanos. Maravilla usanza. Nos movemos así. Está el cuarto con los cassettes. Nos movemos así. Sí, claro. Se rotula todo. Todo. ¿Cómo lo rotulás? No. Fecha. Pone fecha, el partido, el resultado y eliminatorias también a Estados Unidos. Perfecto. La sembrana, ¿vos qué opinas? Mirá el patadón que le pone el Cordova. Pasa que el árbitro no cobra nada, no ve. Y el VAR salvó, ¿eh? Sí. El VAR ahí no cobra penal. Sí lo puede llamar por roja, pero evidentemente no. No. No entendieron eso. No intervinieron, pero entendían que pudo haber tarjeta roja para Zantrano. Y lo que hubo fue el gol de la Padula, pero no con goles. Acá sí apareció el línea y el VAR. Está bien, pero ahí Rafa. Está bien. Si podés, danos la repetición. Así que mostramos a la gente que esta vez la terna perfecta, ¿eh? El uruguayo Ostojitz fue el árbitro del partido. Acá lo vemos a la Padula. Adelantado, Cristian Ferreira en el VAR. Buena decisión de la terna arbitral, más allá de los enojos del uruguayo, de mi compatriota Jorgito Fosaki. James Rodríguez a la cancha por Sinisterra. Va a llegar esta chance de Perú. Algunos se quedaban con un periodo de mano en la jugada anterior. No importa, había que seguir. Llega el centro de Valera y cale el gol de Perú. A los 23 minutos del segundo tiempo, allí en el Estadio Nacional de Lima, obligado Perú a ganar, está muy debajo de todo, último en la tabla de posiciones. Estos son los partidos que te envalentonan y te hacen animar. Y si podés ir al Mundial, ¿no? Qué importante fue que hayan seguido la jugada más allá de pedir, ¿no? Mirá el taco que tira el lucho de día. James que se encendía. Lindo centro. El cabezazo. De Durán. De Durán se lo perdía el colombiano. Bien Gallese. Y llegaba Colombia a los 81 y medio. A los 82 llega el gol, Maxi. Sí, mirá vos. Un descuido de la defensa peruana. Dos cabezazos en el área, como siempre, o en general son gol. Durán, el primero. Luisito aparecía por el segundo palo. El hombre del Liverpool marca su sexto gol en emigratorias. Cuatro en Colombia y dos en Perú. Qué bárbaro, ¿eh? Buen empate exacto. Lo lamentará Perú. Seguramente con el correr de los partidos y una vez terminada la eliminatoria. En Barranquilla, el martes, Colombia recibe a la Argentina. Perú tiene que viajar a Ecuador, donde se va a estar enfrentando el martes a las 6 de la tarde de la Argentina. ¿Dónde posiciona, Rafa? A ver, 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 a ver. Colombia también, así le saca más puntos de diferencia. Secuela en la pelea Brasil, que está cuarto con 10. Quinto Venezuela, que tropezó con Bolivia en Bolivia. Pero ahora quiere ganarle a Uruguay para volver a los primeros planos. Sexto Ecuador, séptimo Paraguay. Por ahora, fuera de todo, pero muy peleado, ¿verdad? Muy parejo. Bolivia, Chile y Perú. Peña, uy, le salió un backcentro. El taco tirado. Zamprano que busca. Caminaba por la corrida Perú para no perder esa pelota. Peña y el centro, ahí está. ¡Bien! Gol de Perú, que Alexander Callens entró a tocar para llevarse el continente por delante. Porque alguien tenía que peinarla después de que Peña, en una instancia siguiente a lo que fue el tiro de esquina, terminó mandando la pelota al medio. En medio de rebotes, de piernas, de rivales, de propios y de extraños, Alexander Callens para empujarla al fondo. Y para que ahora Perú 1, Colombia nada. No solo los defensas marcaron bien, sino que están convirtiendo el gol que le puede dar la victoria a Perú. Ahí está. La jugada que se desvanecía un poco con el centro de Peña. Después, también Peña que tira un buen centro. Pero no llega quizás a conectarla por el primer palo. Y en definitiva, después llega Callens para terminar de empujar la pelota. Para convertir el 1 a 0 de Perú. Un resultado importantísimo del elenco peruano para poder soñar todavía con la clasificación. Ahí está Callens. Es cierto, Valera puso el pie. Lo abrió mucho, por eso la pelota se le va. Y le deja servido a Callens. Pero si no la hubiese tocado Valera, capaz que no la agarra Callens y la termina interceptando la defensa colombiana. Son esas cuotitas de azar que a veces intervienen en el medio de un rebote que está fuera del alcance humano. ¿No? Evidentemente. Lo que no tiene ensayo. Bueno, John Durán y Asprila, los que vienen para la cancha. Los cambios en Colombia, con más razón, ya estaban craneados los cambios. Rodrigo, 1 a 0, Rodrigo. Muy bien. Por poquito, ¿eh? Sí, poco. La verdad que la imagen de Brasil en este tiempo no tiene, pero por escándalo, nada que hacer con lo que históricamente ha sido. Ni a nivel club, ni a nivel selección. Y con los jugadores que tienen. Con la jerarquía de esos futbolistas. No encuentro un buen funcionamiento todavía. Bueno, están revisando. ¿Habrá que ver qué? Ah, ya está. No sé, hicieron una revisión. Quizás después del toque de Valera, ahí quizás se podía ver, había una jugada complicada para el árbitro con la entrada de Callen. Con el grito con delay. Esa, ¿eh? Quizás. Pero Callen venía de atrás, estaba totalmente habilitado. En cualquier caso, no había nada, nada. A menos que hubieran, no sé, puesto la lupa en alguna situación de infracción, ¿no? Pero no, no, en posición agrandada, nunca hubo, en ningún momento, en ninguna secuencia era jugada. Pero bueno, en fin. Está ganando Perú. Ahora está ganando por un tanto contra cero. Así finalizamos con un video más, mis amigos. Gracias por acompañarnos y comenta tus sensaciones tras el empate entre Perú y Colombia. Gracias y hasta la próxima aquí en Gol Viral. Gracias.